Estoy en un taxi compartido yendo para Jiva desde Bujara El auto no tiene cinturón de seguridad, el chofer maneja pésimo a las chapas hablando por celular Vamos a ver si sobrevivo y llego bien Bienvenidos a un capítulo más de un topo por el mundo, esta vez estoy en Jiva Sobreviví a ese auto, fueron 8 horas de viaje en total en un auto compartido Que hasta que no completaban el auto no salían, así que estuve una hora y media esperando para salir Después el que manejaba era un desastre, manejaba a la velocidad de Schumacher Pero con una ruta que parecía la luna de lo poseada que estaba Habré contado más de 20 veces que creía que no la contaba más Después me dejó en una ciudad cercana donde me subí a otro taxi amigo de él Que me trajo, no de onda porque le había pagado al primero, pero no me cobró el segundo Me dejó en un restaurante donde habló con el dueño del hostel donde me iba a quedar Lo llamó por teléfono para que me venga a buscar porque no sabía cómo llegar Y me estoy quedando en una especie de casa de familia Que está buena, es muy buena onda, muy serviciales Parece como cuando viajabas en la época de la ruta de la seda Y te hospedaban así en esas tiendas antiguas Que me recibieron con comida, con té Es como estar adentro de la casa El único problema es que no les anda el wifi y no tienen agua caliente Se cortó la luz y también vino la policía a certificar por qué había un extranjero ahí Parece que es una vivienda media ilegal Estamos acá en el Ichakala Que es el centro histórico de la ciudad de Jiva Otro punto central e importante de lo que fue la ruta de la seda La ciudad, a diferencia de Samarkand o de Buhara Fue construida más recientemente, durante el siglo XIX Así que es un poquito más moderna Pero se mantiene en ella su carácter antiguo Te hace sentir una vez más dentro de un cuento Me acompaña en B, vamos a ver qué nos depara la suerte del día de hoy Estamos escuchando acá la cumbia uzbeca Es una cumbia Como me encantaría poder colarme a ese casamiento Me parece que me voy a mandar y los voy a seguir ¿Puedo hablar inglés? ¿English? ¿English? ¿Druzky? ¿Druzky es nice? No, 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 no ¿English? ¿No puedo hablar inglés? ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? No problem No problem ¡Vamos! ¡Vamos! Estoy nomás yendo de colado al casamiento Acá con toda la gente que me están llevando Me están dando acá una copita de champán Son musulmanes pero igual escabian Al menos algunos toman alcohol igual Muchas felicidades para los novios en español cuando consigan un traductor que les pueda decir lo que digo lo van a poder entender Gracias keys Chiepetee viene donde Gracias schiepetee viene under Esta es la mezquita de Joma Es esto nada más Cualquier momento que venga a pedir el precio de la entrada Yo sé que hay gente que odia que haga esto Pero pagarlo y me lo están pidiendo Pero ya lo vi No hay nada más que esto Así que me hago medio el boludo Sigo filmando un poco más Perdón a los que les molesta la viveza criolla Pero bueno Listo, ya lo vimos No hay nada más que eso No paguen el ticket Entren un cachito como yo y ya está Es tremendo Odio que cobren los tickets para los museos Es algo que me molesta mucho O sea, que se mercantilice la cultura Me cobraron una visa Ya la visa no existe más para los argentinos O sea, pagué alrededor de casi 80 dólares Por algo que no tendría que haber pagado Así que con eso ya basta Que me incluya todos los museos gratuitos El silencio que hay en este lugar Te corres un poquito del centro turístico Y todavía sigue siendo la parte antigua de la ciudad Y se respira una paz, una tranquilidad Lo mejor de acá de Jiva No es visitar lugares específicos Sino que es perderse en sus callecitas Te perdés por acá Vas caminando hacia la nada Y es hermoso Es hermoso deambular Solamente venir y deambular Y despejar la mente Estoy subiendo A la torre de las mezquitas Ahí es donde se hace El llamado al rezo Y se puede tener una linda vista La ciudad de Nudo y más Es altísimo Perdí el estado físico Pero la vista vale la pena Miren lo que es Estos pelotudos que están acá Están hinchando las pelotas Están esperando a que se vayan Salió una señora de abajo en la torre Diciéndome que tenía que pagar 15.000 ZUM Enrededor de 2 dólares Para subir Lo cual no está en ningún cartel Ni nada O sea Subí Nadie me pidió nada Y cuando bajé Me dicen que hay que pagar Lo cual no lo hice Porque es totalmente Fuera de lugar O sea Después de que consumo Me decís que tenés que pagar Avísamelo antes Así que no hay manera O sea Me dijo Estás loco Bueno Por ahí tienes razón Vamos a seguir Toda la ciudad de Jiba Estaba amurallada Vemos acá Los restos de la muralla Y en esta parte Tenemos un antiguo cementerio Las tumbas deben tener Alrededor de 200 y 300 años Es un cementerio islámico El más antiguo De la ciudad de Jiba Miren lo que son Las formas de las tumbas Y todo con piedra Miran bien la pared De la muralla Está hecha de De barro Y alfalfa Se puede caminar Todo por acá Por la muralla Y ver toda la ciudad Desde acá Es una de las vistas Más lindas Incluso más linda Que la vista De aquella torre Y es 100% gratuito O sea Nadie Te va a venir a cobrar Un mango Por subirte acá A la muralla Me llama muchísimo La atención El hecho de que no haya Casi gente En esta parte O sea Hay turistas Locales Por así decirlo Nada de extranjeros Pero no No vienen Esta parte de acá Que tiene una vista hermosa La verdad que eso No lo entiendo ¿Por qué? Quizás porque esté prohibido No lo sé Nadie me dijo nada No hay ningún cartel Que lo prohíba Así que yo Subí Miren la que me acaba De pasar recién Fue algo increíble Me tomé el taxi Y el taxista Antes de tomarlo Le digo Voxal Que es estación Como verán Ahí arriba que dice Es estación Pero creo que no es en Uzbek Es en ruso Me hace con los dedos Así El 2 Yo creyendo que eran 20.000 Uzbek Algo así Con 2 dólares Con 50 Cuando llego Le voy a pagar Me dice No, no, no Y eran 2.000 Uzbek O sea 25 centavos de dólar Este Y la verdad que Me fascinó La ética Que tuvo Porque Podría haberme cobrado Los 20.000 Tranquilamente Este Y le quise dar 10.000 Ya fue Y no los quiso aceptar Me costó horrores Para que los acepte Este La verdad que Muy buen ejemplo En Uzbekistán Algunos Si te quieren Este Medio pasar por arriba Y otros tienen La ética De esta De esta persona Increíble Salam aleikum Los soldados del ejército Regresaron a Jiva Y están acá En el acto De recibimiento Es bastante fuerte Porque vine a buscar La tumba De mi tío Acá en Uzbekistán Que fue soldado De este ejército En la segunda guerra mundial Y es muy fuerte Tipo el último día Irme Y que en la estación Haya este ejército De soldados Yo no lo puedo creer De la empleada De acá Me invitó a pasar Al VIP De la estación De tren Voy a esperar El tren acá A las 3 horas Que faltan Gratis O sea estoy colado En un VIP Gratuito Con un método Alternativo Al que suelo usar siempre Otra vez más En un tren Este es camarote privado 14 horas de tren Sale ahora a las 2 de la tarde Llega a las 6 de la mañana Desde Jiva Hasta Tashkent Es un tren De hace 50 años atrás Miren lo que es A mi la verdad Que me encanta Me encantan Estos trenes así Es fabuloso Tenemos acá Un buen rato Lo bueno es que Voy a poder dormir Bien tranquilo Y también voy a poder Seguir editando videos Que vengo muy 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 atrasado Este Vayan a saber Cuando vean este Me van a escribir Éxitos En Uzbekistán Pero ya voy a estar En cualquier otro lado Del mundo Pero bueno Así es la vida De los youtubers Amateur Creo que soy medio famoso En Uzbekistán Se están sacando fotos Conmigo Este es el guarda Del tren Como es un clásico Estoy en el vagón comedor del tren Vamos a pedir un almuerzo Trate de explicarle que sea vegetariano En Uzbek Y en ruso Igual no hablo Vamos a ver que me traen Miren que bueno que está eso Para poner la botella Y que no se caiga Otra vez el plato de plop Sin carne Que sea arroz Con verduras Y el pan A eso estuve todos los días Más o menos Así es como se viaja En un tren En Uzbekistán Desde Jiba Hasta Tashkent Es hermoso A plena guitarra A plena música Especial Para cerrar este capítulo De un topo por el mundo Para cerrar este capítulo De un topo por el mundo Еще here Desecid Por otro banco En un topo por el mundo Marcelo van a tocar un tema en español porque soy hispano hablante, vamos a ver que sale su culto no sin idiota en español porque es el plazo de la vida del E. Ay 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 mi amor, ay mi morena y mi corazón, ay 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 y vuel, ay mi amor, ay mi morena y mi corazón. Muchas gracias. Sonica, Champagne, все ли нам номера? Все это было еще вчера. Я таю, ну и пусть отогрею руки у костра на голодных струнах моя грусть. Они будут и до самого утра. Новосойка жаркая, как ночь, до которой были мы вдвоем. Ай, пусть гуляет олее в ночь, пусть торгует телом и теплом. Сойка, я завязать хотел не раз. Сойка, новокаменной всегда алмаз. Сойка, я не щелел, я не копил, как я хотел, так и жил. Сойка, когда я на тебе смотрел, Сойка, я завязался и крыльпел. Сойка, ты плот и гром моя была, любовь мою, сучка, пребарула. Рик, ты плот и лога, 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 лога. Сойка. 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 Сойка.